El alcalde de San Francisco del Rincón, Toño Marún, entregó botas, mochilas para incidentes, trajes de protección de apicultor, camisolas, pantalones y aspersores a los integrantes de base de protección civil del municipio. Con una inversión de más de 100 mil pesos, lograron brindar el equipo de trabajo nuevo para protección civil. En total, se entregaron 16 botas tipo comando, dos mochilas para incidentes con nueve lonas y ocho chalecos de brigadistas cada una, cinco trajes de protección de apicultor, 16 camisolas con tratamientos contra rayos UV secado rápido, 32 pantalones tela ripstop con secado rápido y cinco aspersores manuales de 20 litros. Toño Marún reconoció las nobles labores de velar por la seguridad de los ciudadanos, así también agradeció su trabajo de procurar la integridad y el bienestar de los francos rinconenses. Por ello, es muy importante brindar las herramientas necesarias para mantener su propia proyección. Al evento asistieron el presidente municipal, Toño Marún, el director de Protección Civil, Gerardo Emanuel Jiménez Ocampo, integrantes del Comité de Protección Civil e integrantes de base de la Dirección de Protección Civil. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.